que hay gente como están espero que estén muy 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 bien porque yo me encuentro de lo mejor y bueno estamos aquí con el primer vídeo para el canal espero les guste mucho buenos días buenas noches buenas tardes a la hora que nos estén viendo si es así un like suscríbanse estaría perfecto y bueno parece ser que somos una niñera de un bebé un tanto diabólico satánico poseído no sé exactamente cómo llamarlo pero está súper con el juego espero se la pasen igual de bien que yo rollo muy macabro la verdad pero bueno aquí al izquierdo nos van diciendo en letras blancas que lo que tenemos que hacer liberón de la nevera que el baño sin problemas y son que tenemos que estar haciendo por ejemplo tenemos que dar de comer al bebé hay alimentar al bebé las pequeñas es el poliológico de la estima pero que rápido te has hurrado no 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 osea que rápido se subió estimado a ver carnal ven para acá ay hijo de toreto ahí estás bien que tiene cara de toreto así peloncito y de todo pañal pañal listo osea somos pero que horror que es Uy, un alma atrapada por el bebé Amarillo así de liberada Ok Eso no me gusta porque Porque Suena a que el bebé también nos queda atrapando Y el pañal todo cagado Todo zurrado, ¿dónde lo dejó? Que mira, que de aquí a allá Dejaste todo tu camino de mierdolaga Hasta acá No mames, que asco Pero bebé es mañoso Mi estimado mañoso Vamos a acostarte Otra alma Son doce almas parece Ahí no está una cama Aquí sí, su cuarto parece ser Acuéstese ahí en su En su chicaña, perro Acuéstese, listo El libro de cuentos de 100 date Ok, 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 estantería en el libro de cuentos No, no Bloque, no bloque Y comenzamos a leerles El libro El príncipe Y el gato Ok Como ven gente El príncipe El príncipe a pesar de ser una simple historia Se parece mucho a este bebé O sea, los dos de amarillo Este, con los ojos altones y rojos Ok, tenemos que ir al sillón Sin problema Sin problema Estamos pasando la noche El día sin problema Cuidando al mocoso Todo bien Niñera Perfecto Se parecía mucho Se parecía mucho El del cuento Al bebé ¿Sabes? Ya está llorando Calmamos al bebé Calmamos al bebé Por favor Lo calmamos Lo calmamos Y ahora lo tenemos que acostar Gente A ver Sin problema No lo llevamos No lo llevamos No lo llevamos No lo llevamos Seguimos Pues listo Listo, listo Lo dejamos Peluche correcto en la cuna ¿Cómo que peluche correcto? Ok, ya está llorando el mocoso Peluche Peluche Nada, no lo quiere Pero me la aventó Pero que malcriado Tampoco Ok Ese sí Ese sí Pero Exigente El perro Exigente El perro La verdad Vámonos Vámonos A la hora Vámonos A la hora Vámonos Eh Vámonos A la hora Vámonos A la hora Ahí está Listo, gente A descansar A dormir A tranquilizarnos Que es lo que nos merecemos Después de un día Largo de trabajo Ok Segunda noche El bebé se está reyendo Ok Ya, ya me suena a problema Pero bueno Vamos a darle Vamos a darle Alimenta al bebé Vamos por el biberón Ok, otra vez De nuevo Y yo cuando ¿Cómo fue? Se me cerró Solo la puerta A ver Esto no Y la mamila El biberón Esa cosa Busca el biberón Ya se lo llevo También No No Vamos por el pañal Aquí 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 está Tenemos gente Sin problemas Vámonos Ya está abierta La puerta Mira que suerte Alimentamos al bebé Listo Listo Otra vez Ya se surró Pero si te encanta Estarte surrando Mi estimado Te pareces a los hijos De Shrek No, no, no Es una mezcla De Shrek Ahí estás Vamos por el pañal ¿Eh? 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 ¿Cómo? ¿De qué te ríes tú, perro? ¿Cómo? Con el pañal Con ojos de marioneta Ahí está Ahí está Sí, loco Ven para acá ¿Y cómo la agarro? ¿Cómo la agarro? Pero que se me está yendo Que se me está yendo Despacito Despacito A lo mejor es despacito Míralo Pero si se cree Ratatouille El perro Ya trae Sombrero de chevito Vamos a agarrarlo Corre, corre, corre Se salió Corre, corre, corre Nos está viendo Pero, pero Pero que loco Eh, eh, eh Eh, ven para acá Ven para acá Cuatro ojos Ven para acá No, no, no Rápido, rápido Rápido, rápido Mamá Escucho borroso Ok Ok Se metió un vergazo Pero Y lo apendejo Todo, 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 todo Perfecto Todo bien, todo correcto O sea Dime ¿Qué niñera? ¿Qué otra niñera? Que trae pinches pañales Con ojos Así súper Súper lindo Dime ¿Qué niñera? Ninguna ¿Qué niñera te consiente así? Ninguna Para que tengas tus partes nobles Bien cómodas Míralo, míralo Míralo Pero si se le hicieron Los ojos rojos Al perro ¿Vieron? Nada más parpadí ¿Qué haces allá? Si estabas acá, carnal Te digo Que no Eres una cosa Bien bárbara Tiene lombrices En el culo Tienes que andarte Moviendo Para todos lados Dios quemado No, carnal No Ahí no es Por ahí no Bien estimado Vamos a A dejarlo otra vez El lugar Este ya es otro cuento Gente El príncipe y el conejo Sigue siendo príncipe Es el mismo Es el mismo Como lo ven Horrible Pésimo Mi chamaco Se ve muy peor Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver No le gusta No le gusta No le gusta Yo digo que si se parecen Los ojotes Y los ojos amarillos El peluche Correcto A ver Hace rato Era un gato El del cuento Y era un gato Aquí ahorita es la libra O el conejo Más bien Listo Y quiere que siga leyendo Exigente Y después Vamos a hacer la prueba Listo Seguimos Seguimos con el cuento Mi gente Porque somos Niñeras responsables Ok Todo bien Todo bien Que siga Que siga Ok 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 Listo Ya se quedó dormido El chamaco Todavía Vamos Nos vamos Nos vamos Que si Nos vamos Esta abierta Aquí Se subió un perro Parece ser Tipo Homero Con su puerquito Pero bueno Todo bien Todo perfecto Nos vamos Nos vamos Vamos Que si Nos vamos Vamos Que si Nos vamos A ver La tele Pero Sin llamada Pero ahí Estás Ahora Se acuerdan Que este Es mi peluche Que dejamos Allá arriba Aquí Haces Aquí Haces Abajo Ok Hasta aquí Y ya no Esta el peluche A ver Espera 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 Acabo De notar Algo Es como De El pan No se Se le Está Allá Como Casi El perro Si podemos Salir Todo eso Está Muy Cool ¿Dónde Está el peluche? Es el que Le dejamos Al mocoso ¿No? Ya tiene Como manchitas De que viene De allá arriba Pero ¿Pero ¿Qué onda? Aquí viene No No puedo Pasar Pero el peluche O se está moviendo Solo O el mocoso Me está jugando Una broma Muy Pesada No sé Muy bien Que show Yo me saqué Mucho de onda Gente Normal Seguimos siendo Una niñera Perfecta Muy buena Y todo eso Adorme Se ha dicho Y decir Noche Como Fain Estad Predix Mi gente Yo creo Que cada vez Se va a poner Más Más Subido De tono Hasta ahorita El único Problema Que hemos visto Ha sido Un pañal Con ojos De marioneta Hasta ahí Todo perfecto Esas marionetas Como el Kinder ¿Qué no te estaban A hacer? Tele en el sofá Vamos a ver La tele Oh Que da Subir a calmar Al bebé Vamos Vamos Mi gente Vamos No se extraña No se extraña No se extraña El carnal No se extraña Ok 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 Almamos Cerramos la puerta Todo bien Todo correcto Buscamos algo Que comer Algo de comer Algo de comer Tostada con queso La tostadora Que nos trajeron La abrimos Pan Pan Con queso Quiere queso Quiere quesito Quiere que Le va a ir ¡Tum! ¡Tum! Si le metemos queso Le metemos Todo ¿Por qué? Pues porque no Lo merecemos Esta mañana Que ya se pinche Mocoso el mono ay si no fue que faltas de los 3 segundos no le chupo el diablo creo que pude arrecar pero bueno así se hace un sándwich cual tostada ah chingo madre que pido 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 pensé que estábamos en el rocete amarillo y un rocete de neve comeme no 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 el ingles no está muy bueno no es un huevo quieres un huevo perro ahhh loco si los avienta a ver eeeeh loco pero si yo no me lo iba a vendar pero aquí está alimenta al bebe monstruo ok ok alimentar a un bebe monstruo no es un bebe normal no es un bebe monstruo eso ya no es normal gente eso ya no es normal se reversa porque porque si nos jala algo pues ya ni pedo ya menos pero no vemos osea sin miedo sin miedo al éxito vamos recio recio con lo recio así que es un laberinto no puede ser posible gente no puede ser posible no puede ser posible nos mandamos a salir porque así somos nosotros y salimos en el otro departamento y 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 Manichur, carnal ¿Cómo es que uno tiene mis sueños? ¿Se lo comió? No me puedo mover, no me puedo mover No, 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 no Estaba rescatando al masivo Otra pinche gatita disparado ¿Qué pido? Modo Illuminati activado ¿Qué show, qué show? ¿Cómo que buenas noches la tuya, carnal? No puede ser posible, acabamos de ser Comidos Nos mandaron al sueño ¿Qué show, gente? ¿Qué show? Escape desbloqueado ¿Perdimos, no o no? ¿No? ¿O sí? ¿No? A ver ¿Cómo está? Oh, mira, seis gatos de seis gatos Parece ser que tenemos el escape Y la casa, y la casa ya la pasamos Entonces, y bueno, gente Eso ha sido todo Espero les haya gustado el video Les haya gustado el título tanto como a mí Muy buen juego, muy buena animación Buena historia Aunque terminó muy rápido, pero estuvo muy padre, la verdad Y bueno, eso ha sido todo Si les gustó denle un like Compartan, suscríbanse Y eso ha sido todo por hoy Hasta la próxima, gente ¡Hasta la próxima, gente! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!